Amigos, bienvenidos una vez más a este canal, bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo andan mis ñaños? Espero que estén muy, pero que muy bien Estamos en la final de la Copa Sudamericana Independiente del Valle Sao Paulo, Sao Paulo Independiente del Valle Pero este partido no es Sao Paulo Independiente del Valle Este partido es Ecuador vs Brasil Así por lo menos lo veo yo, así que vamos Independiente del Valle Acá atrás está el estadio Acá está lleno de gente de Brasil que viene caminando Vamos Sao Paulo, carajo ¿Cuál es el resultado de hoy? 3 a 0 2-0, 3, 3-0 Igor Vinicius y Patricio Grande, crack Ahí está, la gente está muy, 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 muy esperanzada Muy ilusionada la gente de Sao Paulo Copó, la verdad que llenaron Córdoba, llenaron esta ciudad la gente de Brasil No vi muchos ecuatorianos la verdad Pero bueno, suscríbanse al canal, activen la campanita Vamos a tratar charlando con alguno que veamos Preguntando predicciones y esas cosas Vamos a ver Amigos esto es una locura, hace un calor, si no se da una idea, un calor infernal el que hace. Hay mucha gente de Ecuador, pensé que iba a beber menos la verdad sinceramente. Pero obviamente la gente de Brasil es muchísimo más y ahora nada, queda muy poco para que arranque el partido. ¿Cómo ve la gente de Independiente del Valle, la gente de Ecuador? No, la verdad una persona nos contaba que hacía 10 días venían viajando, increíble, así que esperemos que se pueda dar. ¿Resultado para vos? Estaba apuntando a cualquier lado. Para mí, 2 a 1 para Independiente. 2 a 1, un gran resultado. Aunque sea que podamos gritar un gol. Claro. Y nada más, yo creo que ya estamos a cuánto, 20 minutos que arranque el partido. Y nada, ojalá que gane Independiente la verdad. Pero bueno, ahora voy a ver si puedo mostrar un poco del partido. Amigos, ¿está buena su nombre tu nombre? Esteban. Esteban. ¿Vos vivís acá en Argentina o no? En Buenos Aires. Sí, sí, sí. Bien. Pero hay mucha gente que se vino de Quito, ¿no? Sí, sí. Tengo amigos igual, 5 amigos desde Quito ahí a colitar a Independiente con todo. Sí, y aparte me contaban algunos recién que se vinieron por tierra como más de 2 días viajando. Sí, sí, una locura. ¿Has resultado para hoy? 1 a 0 gano Independiente. Brasileño, 1 a 0 gano Independiente. Hay muchos, hay muchos brasileños. No pasa nada, no pasa nada. ¡Vamos que ganamos Independiente! La felicidad es poco contenido. No, por favor. Muchachos, eres el nivel, ¿eh? ¿Para vos cómo sale Independiente hoy? Hoy sale 2-1 campeón. ¿2-1 campeón? ¿2-1 campeón? ¿Vos estabas acá en Buenos Aires o vivís acá? Estoy en Buenos Aires. Vos venís allá, perdón. Vivo, vivo en Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Todo bien. ¿Cómo salís Independiente hoy? ¿Cómo salís a Independiente hoy? ¿2-0? 2-0. 2-0. 2-0. 3-1, 3-1 mejor. ¿Dónde se cabía de cabeza? Gracias, gracias, gracias. Y acá estamos con otro ecuatoriano que sigue a la final. ¿Cómo es su nombre? Fernando. Fernando. ¿Cómo salís Independiente hoy? Va a ganar 3-1. ¿Va a ganar 3-1? Uy, está muy lleno de gente. ¿Hay muchos brasileños o no? Mucho. Está lleno, lleno, lleno. Pero los dos son muy poderosos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Voy a estar con el centro. Tomás. Y ya está con el centro. Teo. El centro. El centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! No sé quién lo hizo porque acá no se ve nada Pero esto es una locura, espero que se esté escuchando 1 a 0 gana independiente señores Se puede, se puede Amigos terminó el primer tiempo 1 a 0 gana independiente la verdad Muy, muy bien Los primeros 15, 20 minutos Después se quedó hoy en Sao Paulo Pero va muy, muy bien Esperamos que en el segundo tiempo 1 o 2 doble más queremos gritar Amigos le queremos mandar un saludo para mi amigo Juan Manuel Que es la persona que está editando este video Así que un saludo gigante Más conocido como el Folza O alguno le decimos bueno Sicario, chonero, cosas así Le mandamos un saludo y ya que está suscribanse ahí Activen la campanita amigo Un saludo 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 ¡Ven a mí, te quiero saltar, te quiero asistir una noche! ¡Ven a mí, te quiero saltar, te quiero asistir una noche! ¡Ven a mí! ¡Estaban todos cantando los brasileros! ¡Mirá ahora! ¡Allá! ¡Todos! ¡En silencio los brasileros! ¡Allá todos sí! ¡Tremendo! ¡Pero mirá! Les contaba que allá los brasileros... ¡Ah! Se fueron todos, no hay más nadie. Se quedaron todos en silencio, parece. ¡Todos callados! ¡Voy a cantar! 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 ¡Ten que te vas a dar! ¡Ten que te vas a dar! ¡Ten que te vas a dar! ¡Viva con todos! ¡Ten que te vas a dar! ¡Viva! ¡Viva con todos! ¡Viva con todos! ¡Viva con todos! ¡Pens жизнь! ¡Viva con donne! ¡Viva con donne! y los brasileños se van están yendo los brasileños amigos, independiente, campeón nuevamente de la Copa Sudamericana, la locura le ganó jugando muy bien al fútbol los brasileños están perdiendo bengala, humo, de todo, lo tenían guardado estaban muy, muy confiados pero independiente, obviamente como siempre con humildad demuestra nuevamente que gana otro torneo internacional, así que felicidades para toda la gente de independiente felicidades para toda la gente de Ecuador más fina que la gente haciendo lo único ¡Gracias! 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 Amigos, se terminó el partido independiente del Valle, campeón demostrando otra vez nuevamente es el Mata Gigante el Mata Brasilero cualquier nombre la verdad que se lo merecía porque lo pasó por arriba en el primer tiempo la falsa novia me acomoda se lo merecía el primer tiempo en el segundo tiempo lo cagó a palo en el primer tiempo los primeros 15-20 minutos fueron espectaculares y bueno la verdad muy lindo fútbol eso tiene totalmente merecido como siempre dale me gusta suscribirte al canal y activar la campanita si no te perdás ninguno de los videos que voy subiendo ¡Gracias! muy bueno cansadísimo pero estoy muy bien dale, compártanlo amigo ¡Chau!